Yo te amo, cariño mío, cada vez hay más amor Cada día crece esta aventura, esperemos lleguemos a la locura Si no encuentro tu voz, me mata ese silencio Si no veo tus ojos, desespero Si no te tengo un día, me muero Qué bonito es amar así Bendigo el momento en que te vi Cada día que pasa, y eso es así Yo te necesito, no vivo sin ti Y podrán decir que el amor Que un día se marcha como llegó Hoy puedo afirmar Que eso no es verdad Pues yo me enamoro Cada día más Y lo repetiré una y mil veces Yo te amo, cariño mío Como el sol ama la luna Como la arena ama la duna Yo te amo, cariño mío